¿Qué pasa, chavales? Estamos de Veldra y un nuevo vídeo de Vlogs Free. Sí, en el día de hoy toca probar una de las frutas que nos quedan por probar que han recibido un cambio en esta update número 20. Sí, casi se nos olvidaba, pero aún queda una fruta que no he probado en lo que viene siendo en mi canal y quiero traer absolutamente todas las frutas, sobre todo cuando reciben alguna modificación o algún rework. Y sí, chavales, nos quedaba por probar solamente una fruta que ha recibido un rework en esta update número 20. Un rework de todas sus habilidades e incluso han modificado una completamente y es nada más y nada menos que la fruta gira. La segunda fruta más barata de todo el juego ha recibido un rework de absolutamente todas sus habilidades. Obviamente, la mayoría de sus habilidades han sido solamente rework visual, pero hay una, como dije anteriormente, que ha recibido un rework y una modificación completa que sería la ulti. Así que lo que voy a hacer es comérmela por aquí, le voy a dar a comer, ¿vale? Nos comemos lo que viene siendo la fruta gira. Y bueno, antes de probar lo que viene siendo esta fruta, que por cierto, tengo que adelantarles que también han cambiado lo que viene siendo el diseño del icono. Que bueno, si vamos a una tienda, es decir, si vamos aquí, creo que le han dado como un aspecto azul. O sea, creo que le cambiaron literalmente el color a algunas cosas y ya está. Pero bueno, que el diseño ha cambiado. Y lo más probable es que con el paso del tiempo vayan a cambiar muchas frutas que estén anticuadas, como puede ser también la resorte, que está muy, pero que muy anticuada. O frutas como la halcón, etc. O sea, hay muchas frutas que realmente necesitan un rediseño, aunque no cambien sus habilidades. Pero, eh, al menos que visualmente se vean bonitas. Que por cierto, si a alguien le interesa, porque probablemente suba el vídeo antes, quedan dos horas y media para que se acabe lo que viene siendo la fruta truena en venta. Así que, si alguien la quiere comprar, que la compre, que es buena para el PvP y demás. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Pero bueno, ahora sí que sí, no me voy a entretener. Y vamos a hablar directamente con Scioles. Ayer tuve mucha buena suerte porque no lo grabé, pero me tocó la fruta masa. Creo que ahora no me va a tocar nada. O sea, es que me deberían dar la peor fruta del juego porque, literal, es imposible. Que después de haberme dado la masa Scioles, me dé algo mejor que eso, ¿vale? Así que lo veía muy bien. Le doy aquí a Fruta Aleatoria. Le doy a comprar. Y lo he dicho, chicos. Me dio la bomba. O sea, no me puedo quejar. Ayer me tocó la masa, no lo grabé. Pero, eh, ahí tienen una foto. Pero hoy, pues bueno, me ha dado lo que viene siendo la bomba que tampoco me voy a quejar. La voy a guardar. Ah, no puedo guardarla. Bueno, perfecto, ¿no? Perfecto. Te la dejo por ahí explotando delante tuya. Y yo, pues bueno, voy a probar lo que viene siendo la fruta gira. Bueno, chavales, me acabo de dar cuenta que tengo que ir a tierra de chocolate. Me debería haber comido allí lo que viene siendo la fruta gira. Pero bueno, me la comí en otro lado. Así que vamos a probar, primero que nada, el vuelo, ¿vale? Vamos a ver el vuelo. Que, por cierto, la animación ha cambiado. Supongo yo que les iré dejando pantalla cómo era la animación antes, ¿vale? Pero el vuelo actualmente de la fruta gira es de la forma que están viendo. La animación se nota muchísimo mejor. Es cierto que tanto el efecto este brillante como blanco y azul se ve increíble. Pero es que también se ve súper bien lo que viene siendo el movimiento del personaje. Porque creo que antes no tenía como este vaivén así del personaje de un lado a otro. Sino que tenía lo que viene siendo... Bueno, se veía estático. O sea, antes del personaje creo que se veía estático y volaba recto. Y bueno, ya he estado por aquí. Creo que tengo estadísticas en fruta, si no me equivoco. Vale, sí, tengo estadísticas en fruta. Y lo que voy a hacer es ponerme lo que viene siendo un accesorio. Que obviamente me potencie lo que viene siendo la fruta. Así que voy a poner la bufanda pálida. Y ahora vamos a probar todas sus habilidades. Decir que esta fruta, aunque haya recibido un rework, tampoco tiene clics al igual que la cohete. Supongo yo que las frutas que tendrán clics serán las que van siendo más caras, ¿no? Como por el tema de que sean un poco más poderosas. Pero las frutas comunes, de momento, ninguna tiene clics. Así que bueno, chicos, vamos a probar lo que viene siendo primero que nada la zeta. Y vamos a compararla a cómo se veía antiguamente, ¿vale? Lo que voy a hacer es irme a un vídeo mío antiguo. En donde probé la fruta gira antes de ser reworkada. A ver si ha cambiado algo, ¿vale? Y bueno, por aquí tengo lo que viene siendo mi vídeo antiguo. Madre mía, con mi personaje y todo antiguo. Es decir, el diseño antiguo que tenía. Y ojito que tenía mil niveles exactamente menos que ahora. O sea, literal, 1551 cuando probé la fruta gira. No era ni nivel máximo en ese entonces. Es decir, estaba en el segundo oceano. Bueno, no, mentira. Estaba en el tercero oceano ya. Pero bueno, vamos a ver lo que viene siendo la primera habilidad que sería la zeta. Que se llama viento de afeitar en español. Creo que ahora lo tengo en inglés, ¿verdad? No, se llaman exactamente igual las habilidades, ¿vale? Eso de primera. O sea, las habilidades se llaman exactamente igual menos la c. La zeta de la gira antiguamente se veía de esta forma. Era muy simple. Es decir, por esto mismo creo yo que frutas como la halcón también van a cambiar. Aparte que la revive ya está confirmado que va a recibir un rework ahora mismo en Halloween. Que por cierto, ya hablaremos de eso. Pero el evento de Halloween tiene que ser esta semana. O sea, va a haber un nuevo evento dentro de Blox Fritz justamente esta semana. Es que de verdad, no estamos preparados, ¿eh? Pero prepárense porque viene un evento en donde seguramente tengamos alguna tienda, tengamos algunos accesorios nuevos. Cositas nuevas, ¿eh? Cuidado. Y es que si probamos lo que viene siendo la zeta actual de la gira después del rework, verán que es exactamente igual. Lo que pasa es que la animación mejora bastante. Y el daño total es casi de 3.000 de daño con la zeta solamente si le golpeas lo que viene siendo toda la habilidad. La zeta de esta fruta es buena porque creo yo que sirve para farmear perfectamente. Y aparte, atrapa al enemigo. Es decir, no deja que se pueda mover y esto pues te sirve para hacer combos y demás cositas, ¿vale? Es decir, puedes hacer una barbaridad de combos a los enemigos y puedes reventarlo muy fácil si consigues atinar lo que viene siendo la zeta de la gira. Porque bueno, lo tienes atrapado y ya después lo puedes reventar. Que no solamente lo puedes tirar en el suelo. Es decir, tú puedes saltar y tirar la zeta donde quieras. O sea, es para atrapar al enemigo y la verdad es que está bastante bien para continuar combos. Y ahora pasemos a lo que viene siendo la X de la gira. Ahora primero vamos a ver cómo se veía antiguamente y luego vamos a probarla obviamente cómo se ve ahora mismo en el juego después de la UTAIN número 20 y después de su rework. Voy a apretar aquí el play y vamos a ver cómo se veía, ¿vale? Es verdad, esta habilidad era odiosa. O sea, la acabo de recordar. Esta habilidad es odiosa. Era súper difícil de manejar porque es como que, no sé, tenías que estar un poco alejado para poder manejarlo bien. Pero sí, el tornado ese tú lo puedes manejar, ¿vale? Es un poco loco pero sin más, ¿vale? Es decir, la animación, como ven, se sigue viendo muy triste y ahora vamos a pasar a cómo se ve actualmente. Y es que si ahora probamos lo que viene siendo la X, verán que se ve de la siguiente manera. Si dejo pulsado y suelto, verán que obviamente el tornado es mucho mejor y dura menos. Antes duraba más, ¿verdad? Espérate un momento, voy a tirarla de nuevo. Vale, voy a tirar aquí lo que viene siendo la X. No, dura muy poco. O sea, ahora dura poquísimo, ¿verdad? Espérate un momento. Es que la impresión que me da aquí es que dura un montón, o sea... Es como que dura bastante. A lo mejor solamente es una impresión mía, pero creo que la X... Dura menos. Creo que sí, ¿vale? Que dura un poco menos la X. Obviamente la animación ha mejorado, pero creo que la X es mucho más corta que antes. Al menos a mí me da esa impresión de que la X es mucho más corta. Y bueno, es que tienes que acertar bastante bien al enemigo para llegar a hacerle 3.000 de daño a lo mejor, ¿vale? Pero bueno, sin más, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la última habilidad, que sería Air Slaser, que es la nueva habilidad. Vamos a ver cómo era antiguamente y ahora vamos a pasar a ver cómo es la nueva, ¿no? Voy a ponerme aquí para que no me molesten y vamos a ver rápidamente el vídeo. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Bombardero, giratorio y lo que hacía es lo siguiente. Apreto aquí el play y bueno, se ponía a dar vuelta el personaje y lanzaba como unas pequeñas bombas que estallaban. Y creo que esas bombas tenían como un pequeño auto-aim, es decir, iban un poco automáticamente al enemigo, ¿vale? Lo que pasa que es cierto que esta habilidad no tenía mucho sentido con la fruta gira, porque la fruta gira lo que debería ocasionar es viento, no bombas. No tiene sentido que una fruta como la gira ocasione lo que viene siendo unas bombas, ¿por qué no? Porque es una fruta que está relacionada como si fuera un helicóptero o algo así, ¿vale? Es decir, o bueno, mejor dicho una hélice, ¿no? Se podría decir que es como una hélice, así que debería ocasionar golpes de viento. Y es que ya, ¿vale? Si vemos lo que viene siendo la ulti ahora mismo de la fruta gira, lo que hace es lo siguiente. Dejo aquí pulsado lo que viene siendo la C, ¿vale? Apunto al enemigo, suelto y correcto. Tira una ráfaga de viento, ¿vale? Es decir, tira unos vientos cortantes, pega 4.000 de vida que, oye, no está mal. O sea, es la ulti de la gira, la tengo 128 de maestría. La habilidad es, entre comillas, rápida. No sé si se puede dirigir. Sí, la puedes dirigir, ¿vale? O sea, puedes como seguir al enemigo con el mouse en el caso de que le quiera golpear o se esté moviendo. Así que, ni tan mal. Esto es lo que viene siendo todas las habilidades de la fruta gira. Una fruta que, bueno, la verdad es que no recomendaría. O sea, si tienes que usar una fruta común, te recomiendo cualquiera. Menos esta fruta, porque esta fruta, al igual que la muelle, tiene cosas que, a ver... Pueden servir para farmear, porque no la veo mala de farmeo. Pero, no sé, 4 habilidades solo, no tiene clics. La X es un poco complicado de manejar. La F es un vuelo, o sea, tienes 3 habilidades solamente de daño. No sé, ¿vale? Sinceramente, la he probado, porque tiene un rework. Es una fruta que, oye, está bien que le hayan hecho un rework. Porque las habilidades antiguas se ven muy, pero que muy antiguas. O sea, se ven pobres. Y creo yo, vuelvo a repetir, que hay muchas frutas que van a recibir rework con el paso del tiempo. ¿Vale? Muchísimas frutas. Así que nada, chavales, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que os podéis dar un buenísimo like, comentario, suscribirse a la cara si no os dan. Y nos vemos en la próxima. Venga. ¡Chao! Que, por cierto, voy a ver si tiene bastante alcance esto. ¡Uh! Tiene mucho alcance, ¿eh? Cuidadito. Tiene mucho alcance.